Ha sido muy buena, he estado en varios equipos y la responsabilidad acá es un factor importante desde que se llega, se da la hora del partido, nosotros aquí tenemos una política de responsabilidad de tener una hora antes, la organización de afuera, la administración creo que cuesta él ha lavado los uniformes, el agua, las tarjetas, las reuniones, que venga alguien que se haga responsable que viene a la Junta Directiva y tiene un apoyo de Don William, de otra mix, que es el que nos ha patrocinado y fue el que empezó con el proyecto, entonces cualquier otra persona o amigos, hemos tratado de traer amigos ya tenemos los domingos comprometidos porque hay un compromiso desde Don William, desde la Junta Directiva y nosotros aquí lo que ponemos es jugarlo, que es lo que nos gusta, estamos haciendo deporte, salud y tal vez evitando, cuando nos traemos amigos más jóvenes, porque hemos traído, la idea es ir renovando el equipo porque también a lo menos vamos a quedar de Junta Directiva, porque vamos a salir en algún momento entonces traer y renovar el equipo porque siempre se dé, pero es una bonita idea yo la verdad estoy muy agradecido con todos porque la idea ha sido muy buena, de hecho por eso estamos aquí todavía por medio de un amigo, de Alejandro Carvajal, anteriormente nosotros jugamos en la clínica, clínica de urgencias entonces igual que nos dio muchísimo, pero como todos los procesos se acaban, la clínica se acabó y todos maduramos en algunos casos ahí y nos venimos para acá hay una buena mayoría que son ex clínicas de urgencias, igual que también fueron patrocinados por una empresa en su momento y ya luego se acaba el proceso y ahora nos toca acá, muy agradecido ya pienso que la gente que está es un equipo consolidado ya lo que había costado mucho, que era la responsabilidad, siempre se traen mucha gente buena gente talentosa, es un equipo de canchas abiertas, entonces la gente viene y es a jugar y a veces a nadie le gusta quedarse en banca pero no ven también el esfuerzo que hace la gente allá afuera entonces si la gente de afuera ve que otras personas están mejor y hay que tener la paciencia porque a todos nos ha tocado entonces la expectativa es ganar, nos metamos a ganar porque hemos jugado en Linafa, ahora jugamos este hicimos un buen torneo, ya no nos quitan en el segundo lugar el primero sí, sí lo dejamos ir, pero competimos, competimos fuerte fuimos al equipo, acá en Los Ángeles ha sido en este campeonato acá el papá, digamos así, porque se ha llevado a los dos torneos pero hoy esta vez les ganamos, no ganaron obviamente más por eso son, creo que hoy quedan ya campeones ya sin límite a una fecha pero la expectativa es esa, meternos y competir y competir sanamente, es un equipo que no es problemático es un equipo que es llamaduro entonces donde vamos a llegar, nos inviten, torneo, lo que venga vamos a dar buen espectáculo, porque hay gente que sabe jugar bola también buen fútbol y buena administración, entonces es lo que gusta igualmente, buenas tardes gracias